Música Tendencias futuras de Natur BK Desde 1999 en Passau, una empresa de la naturaleza y para la naturaleza. Las propias leyes y fuerzas de la naturaleza en nuestros productos tienen su domicilio. Exquisitas varas de una mano de Natur BK. El mundo de la oscilación, el movimiento oscilante de la vida. Varas de una mano, una ayuda valiosa para decisiones importantes de la vida, de producción propia. Música Péndulos de alta calidad, de Natur BK. Representan un puente entre las zonas oscuras del inconsciente y las áreas claras del consciente. Exquisito trabajo manual, cada pieza es un ejemplar único. Música Antiguos conocimientos, de Natur BK. El horóscopo de árboles de los druidas, celtas, como base valiosa para los 22 raras druidas y péndulos druidas de Natur BK. Música El mundo de imágenes encantadoras de Natur BK. Renacimiento y viaje de almas, nuevamente interpretado y extraordinariamente escenificado. Octo Life, un mecanismo único y espiritual. Mundos de sonidos iluminados, de Natur BK. La ansiedad de luz, como viaje musical. Música Fuerzas espirituales, de Natur BK. La espiritualidad del conjunto, como fuerza profunda, para usted personalmente. Música Fuerzas espirituales, de Natur BK.